Hola, soy Alicia, y esta es mi amiga, Yuli. Hola. Soy artista, me gusta dibujar y dar alegría a los demás. Mi madre y yo hacemos libros para niños, para compartirlos contigo. Todos nuestros libros hablan de lo principal, habla de la verdadera esencia del hombre, de su alma divina. Estos libros ayudan a sus hijos a crecer espiritualmente, superar las dificultades y disfrutar de la vida. Hoy vamos a leer el gran misterio. Dani era un cobarde, pero nadie lo sabía. Lo mantenía en secreto y tenía miedo de que alguien lo descubriera. Dani cursaba el primer grado y le daba miedo estar solo en la casa. Aunque fuera por poco tiempo, se abrazaba a su papá si había alguna película de miedo en la televisión. Le tenía miedo a los relámpagos y tenía miedo de que los regañaran por hacer algo incorrecto, pero a lo que más le tenía miedo eran las arañas y a la oscuridad. Aparte de eso, era un niño bueno y obediente. La mamá de Dani le pidió que se quedara en cama mientras ella iba a la tienda y él siempre le obedecía a su mamá. Apenas se estaba recuperando después de haber estado enfermo y ahora solo sentía un poco de cosquilleo en su garganta y ya no tenía fiebre. Mamá va a regresar pronto. No hay nada que temer. Aquí no hay nadie. No deberías ser tan cobarde. Dani se dijo a sí mismo mirando alrededor de su habitación. Con sus enormes ojos grises debajo de la cobija. El sol brillaba, pero el aire estaba helado. La mamá de Dani había cerrado las cortinas casi completamente. Pero todavía entraba tanta luz que Dani no se podía dormir. Tal vez si cierro los ojos bien apretados e imagino que estoy en una playa calurosa y que soy un helado derritiéndose. De pronto, asustado, se dio la vuelta en su cama. Escuchó un susurro detrás de la puerta. Si nadie está en la casa, ¿quién está haciendo esos ruidos? Tal vez un ratón. Para sorpresa de Dani, la puerta se empezó a abrir lentamente y un niño pequeño se asomó en su cuarto. Parecía de la misma edad de Dani, aunque solo le llegaba hasta el ombligo. Se le quedó mirando a Dani con sus ojos increíblemente grandes. ¿Qué estás haciendo en la cama? ¿Crees que tu vida es dura? Le preguntó con voz chillante mientras se metía a la recámara y saltaba hacia un sillón. ¿Quién es este niño? ¿Y de dónde salió? Se preguntó Dani. A lo mejor es un niño del vecindario y mamá lo dejó entrar cuando se iba a la tienda para que no me sintiera solo y asustado. Espero que mi mamá no piense que soy un cobarde. Podría ser alguien que ella conoce. Los pensamientos de Dani pasaban rápidos como relámpagos por su cabeza. Dani se dio cuenta de que estaba viendo a ese niño por primera vez. Bueno, no seas tímido dijo el niño mientras se desparramaba en el sillón. Ven a platicar conmigo. Me caes bien. Podemos ser amigos. ¿Quién eres? Preguntó Dani. Me llamo miedo pero me puedes decir escalofriantes. El invierno sin invitación se rió con voz chillona. Qué nombre tan extraño. Dani pensó mientras salía debajo de la cobija y le preguntó ¿Cuántos años tienes? Los mismos que tú aunque parezco pequeño si tú y yo nos hacemos amigos creceré muy rápido sugirió escalofriante nunca nos separaremos cuando seas lo suficientemente grande te presentaré a mi hermano mediano quien se llama aterrador. Es un tipo despreocupado le gusta juntarse con adolescentes siempre me cuenta sus historias chistosas acerca de ellos. Escalofriante se rió maniáticamente una vez me contó la historia de una muchacha que él conoce quien siempre se preocupaba por lucir hermosa. no creerías lo que se hace a sí misma se esfuerza demasiado y usa muchísimo maquillaje creo que empieza a parecer un payaso escalofriante empezó a reírse mientras pateaba en el aire y otra muchacha tiene tanto miedo de perder a sus amigos que se está desmoronando está dispuesta a dejar a su familia a causa de eso aterrador solo necesita trabajar en ella un poquito más escalofriante se cayó del sillón y empezó a calcajearse mientras rodaba por el piso y checa ese bicho raro quería saltar de un puente porque su novia rompió con él aterrador tuvo una seria conversación con él y lo convenció de que nadie lo iba a querer nunca más escalofriante rió sarcásticamente nunca que tragedia que terrible pobre chico las lágrimas le brotaban de los ojos después de un rato de tanto reírse se agotó y se calmó también tengo un hermano mayor dijo orgullosamente su nombre es pesadilla y se junta con los adultos él es todo negocio ni siquiera tiene tiempo de platicar con su familia es muy divertido casar a los adultos tiene tantísimo miedo y preocupaciones se estresan por dinero los hijos sus posesiones sus trabajos popularidad salud es una verdadera pesadilla Dani se dio cuenta de que escalofriante empezaba a crecer delante de sus propios ojos mientras le contaba de los miedos de otras personas incluso su voz cambió ya no era tan chillona quieres aprender cómo ser valiente escalofriante miró fijamente a Dani con ojos yo te puedo dar un sabio consejo Dani se quedó callado pero escalofriante siguió insistiendo tienes pistolas de juguete si tengo dos lleva las mañanas a la escuela jugarás a la guerra los niños aprenden jugando la guerra es un juego para héroes aprendes a pelear y a matar de manera divertida solo los cobardes juegan en paz a Dani no le gustó la idea y trató de rechazarla calladamente no me gusta ¿qué? te está dando miedo gallina escalofriante empezó a burlarse de Dani te apuesto a que no lo harás te lo apuesto te lo apuesto Dani tenía que demostrarle a este bully que no era un miedoso aunque este juego para héroes terminó en lágrimas para algunas personas incluyendo a Dani su maestra lo regañó y lo mandó a tiempo fuera por su mal comportamiento entonces escalofriante le dio otro sabio consejo Dani tenía que pelearse con alguien para probar que era el más valiente de su clase escalofriante le dijo a Dani que empujara a todos tal vez a una niña otra vez Dani sintió que tenía que demostrarle algo escalofriante el director escolar terminó por llamar a su mamá a la escuela y todos sus compañeros decidieron dejar de ser sus amigos en lugar de sentirse heroico Dani se sintió más como un cobarde quería confesar y decirle a todos que no había sido su idea que había sido idea de escalofriante quería explicarle que escalofriante era el que le estaba poniendo esas horribles ideas en la cabeza pero no pudo porque escalofriante le hizo jurar que guardaría el secreto y Dani sabía mantener su palabra Dani se sintió agobiado por su amigo escalofriante escalofriante sentía que controlaba a Dani le encantaba hacerle trucos trucos crueles le gustaba especialmente asustar a Dani saltándole de repente desde detrás de una esquina o de detrás de una cortina en la oscuridad cuando Dani le hacía caso escalofriante crecía y se hacía más fuerte aunque quizás Dani era quien se iba empequeñeciendo dándose cuenta de esto escalofriante anunció orgullosamente estás cambiando para bien eso me gusta ahora serás mi amigo yo ya te he comprobado que soy tu amigo leal no me separaré de ti hasta que te mueras y después de eso Dani preguntó después de que escalofriante preguntó tímidamente me vas a dejar ir después de que me muera Dani repitió no hables de eso gritó escalofriante repentinamente mientras se cubría las orejas no quiero hablar de lo que pasa después de la muerte ¿por qué? preguntó Dani porque es tan atemorizante que incluso a mí me asusta de repente escalofriante se empezó a hacer más pequeño entonces eso es a lo que tú le tienes miedo la muerte y lo que viene después de ella Dani pensó para sí mismo Dani ya se había dado cuenta que todos le tenían miedo a la muerte y trataba de ignorarla y no mencionarla pero aunque Dani se consideraba un cobarde no le tenía miedo a la muerte hacía mucho mucho tiempo incluso antes de que naciera él sabía este gran misterio pero lo olvidó a la hora de nacer él podía no recordarlo pero aún permanecía en algún lugar profundo de su corazón por eso no le tenía miedo a la muerte yo no le tengo miedo a la muerte dijo Dani y claramente temblando escalofriante le contestó de hecho mis hermanos y yo evitamos cruzarnos con ella por si llega a pasar nos quedamos paralizados ella es tan atemorizante mientras escalofriante decía decía eso continuaba volviéndose más pequeño haciéndose ovillo yo no le tengo miedo Dani repitió no te creo la voz escalofriante se volvió más chillona y trató de carcajearse desagradablemente quieres decir que estás listo para encontrarte con ella lo estoy Dani contestó firmemente escalofriante comenzó a serpentear alrededor de él tratando de persuadirlo con su voz chillona escúchame como amigo yo no le yo no te daría un mal consejo enfócate incluso los adultos más fuertes le tienen miedo pues yo no Dani lo interrumpió ¿dónde estás? a escalofriante casi se le salían los ojos de sus órbitas detrás de ti ella está detrás musitó y de pronto se convirtió en una voluta de humo sucio y amarillo y se desvaneció en el aire Dani volteó hacia atrás estaba parado cerca de la puerta de una casa de aspecto ordinario no tenía miedo solo estaba lleno de curiosidad con solo dar un paso dentro Dani de pronto se encontró a sí mismo en un vestíbulo muy hermoso las paredes estaban decoradas con pinturas que representaban todas las estaciones del año y el vestíbulo estaba repleto de flores de inimaginable belleza las flores estaban en todas partes en las paredes en macetas sobre las cornizas de las ventanas y dentro de jarrones Dani sintió que estaba en un jardín pero era solamente una sala de espera como el fin del calmarte Dani se sentó en una de las sillas de terciopelo azul azul claro que estaba recargada en el muro y que parecía un trono una mujer muy hermosa que estaba sentada junto al muro opuesto y parecía que esperaba Dani no la notó de inmediato porque ella casi se confundía entre las flores tenía puesto un elegante vestido largo con delicado estampado de flores y un sombrero de ala ancha era difícil calcular su edad no parecía ni joven ni vieja estaba sentada muy quieta con una sonrisa cálida y amistosa en sus labios se levantó y tomó una regadera y comenzó a regar las flores en las cornizas de las ventanas Dani pensó que ella parecía una especie de hada de las flores las flores se abrieron debajo de las gotas de agua a horas de vida y mariposas multicolores salieron volando desde dentro de ellas y empezaron a danzar alrededor de la sala Dani se sintió más relajado y tenía gozo en su corazón el hada cortó unas cuantas flores y las puso en el jarrón que estaba junto a ella Dani no sabía que eran esas flores maravillosas ya que nunca había visto algo así no habían dos flores que se repitieran pero todos los tallos se asemeaban a un delgado espiral plateado el hada cuidadosamente cortó ese hilo plateado con sus tijeras doradas y cuidadosamente puso las flores en el jarrón parecía que estaba esperando el momento más grandioso y solemne que sólo puede suceder una vez en la vida estaba bien que el hada de las flores no le preguntara nada a Dani porque él no había podido explicarle el por qué estaba ahí de pronto Dani sintió un gran deseo de abrir su corazón a esta hada bondadosa para contarle todos sus secretos y todo todo lo demás se sintió en paz sano y salvo en su presencia Dani decidió hablar primero estás esperando a alguien si a mi hermana contestó brevemente el hada él le quería abrir su corazón y hablar sólo acerca de las cosas más importantes por eso dijo tristemente el miedo se instaló en mi casa y no sé cómo deshacerme de él no estás triste respondió el hada compasivamente hiciste lo correcto al tratar de mantener tu distancia con él ese es el propósito del miedo instalarse en tu corazón yo sólo quería demostrar que no soy un cobarde respondió Dani y después me di cuenta de que no necesitaba probarle nada a nadie excepto a mí mismo pensé que si miraba a la muerte directamente a los ojos entonces ya nada podría asustarme me imagino que por eso estoy aquí el hada miró a Dani con sus ojos llenos de infinita paciencia y sabiduría estoy de acuerdo contigo no puedes convencer a nadie de algo en lo que no quieres creer hasta que la verdad le sea revelada por sí misma imagínate que todos hablaran mal de un hombre que no es bueno y hasta posiblemente peligroso todos incluyendo tus amigos padres maestros toda la gente que conoces aunque nunca hayan conocido a este hombre sin ni siquiera haber hablado con él en persona ellos creen en lo que alguien más les ha dicho una vez que crean eso empezarán a compartir esta opinión con todos y tú lo crees también porque confías en estas personas ahora imagina que de todas esas personas hay alguien que dice que no es verdad dice yo conozco a esa persona y sé la verdad acerca de él esos rumores los empezó su enemigo pero nadie le hace caso nadie le cree hubiera sido mejor si ellos hubieran buscado la verdad por sí mismos tratar de enterarse antes de repetir esas mentiras probablemente están muy asustados para siquiera tratar de averiguar la verdad pero eso es injusto y no está bien Dain se sentía seguro de eso y el miedo venció otra vez si el miedo fue parte de eso a los adultos les da miedo hablar de la muerte y mucho más pensar en ella creen que se debe evitar que los niños escuchen estas conversaciones para no asustarlos el miedo se alimenta del poder de la ignorancia la ignorancia humana le da fuerza al miedo y esto es exactamente lo que el miedo necesita cuando era más pequeño le tenía miedo a un juguete de cuerda Dany recordó crujía y caminaba por todo alrededor y luego caminaba hacia mí me parecía que era una especie de monstruo una vez le rompí una pieza accidentalmente y entonces lo desarmé por completo estudié el juguete con mucho cuidado para ver cómo funcionaba era casi ridículo creer que le había tenido miedo solo era un alegre chef de cuerda que aventaba un panqueque en la sartén el hada sonrió dándole la razón a Dany lo desconocido siempre provoca que el miedo entre a tu corazón y es por eso por lo que le tememos a lo desconocido ya lo entiendo proclamó Dany si el miedo me engaña a causa de mi ignorancia entonces debo conquistarlo con conocimiento tengo que saber todo acerca de la muerte esta es no cierto el miedo ya ha cerrado la muerte de los adultos pero la curiosidad de los niños mantiene la mente abierta el hada se calcajeó alegremente Dany no puedes imaginarte cuánta razón tienes tú sabes quién soy yo pero quién eres tú de repente una música solemne empezó a tocar y las puertas a su izquierda se abrieron de par en par una mujer muy alta con una larga capa de tercio pelo negro que le llegaba hasta los pies entró en la sala la capa estaba sujeta a la altura de su pecho con un gran roche de diamante su abundante cabellera gris y ondulada le llegaba hasta los hombros la mujer pasó una mirada estricta sobre Dany su cara expresaba al mismo tiempo fatiga infinita y fuerza invencible parecía solemne hermosa y terrible todo a la vez la mujer le dijo amablemente al hada ya estás aquí muerte sé que nunca llegas tarde sin embargo hoy tuviste que esperar esta alma vivió una larga vida terrenal hasta ese momento Dany se dio cuenta de que la mujer de negro era la vida terrenal en persona y que llevaba un viejo hombre del brazo su vida estuvo llena de adversidad privaciones y retos vivió la pena de perder a sus seres amados y la traición de la familia pero superó todo esto con dignidad y honor por favor toma esta alma pura y fiel hermana vida terrenal se quitó su broche de diamante enmarcado en un corazón de oro y lo puso en las humildes ropas el viejo hombre muerte tomó el ramo de flores que había preparado y se lo dio al viejo él bajó su rostro hacia las flores para disfrutar placenteramente de su esencia etérea y cuando levantó su cabeza Dani vio que el hombre empezaba a rejuvenecer delante de sus ojos el hombre se estiró y su espalda se higuió sus arrugas se suavizaron y sus ojos brillaron muerte tomó sus brazos cuidadosamente y le ayudó a pararse sobre una línea plateada que era tan fina como la seda y que dividía la sala una nueva melodía comenzó a tocar en ese momento y era todavía más hermosa que la anterior Dani nunca había escuchado una música tan hermosa y fuera de este mundo entonces las puertas de la derecha se abrieron y el resplandor que Dani vio le quitó el aliento ya que no podía describirlo en palabras terrenas una mujer de maravillosa belleza vestida de luz plateada y blanquecina estaba parada en la puerta su sonrisa era radiante y sus ojos tan azules como el cielo abrió sus brazos para recibir a la nueva alma que arribaba y lo invitó a su reino ni siquiera los reyes en la tierra son recibidos de esta manera Dani pensó personas con hermosas vestimentas se acercaron hacia el alma y se podían escuchar ángeles cantando su eterna canción celestial el hombre volteó hacia la muerte y la abrazó apretadamente como si le diera las gracias y al mismo tiempo se despidiera de alguien a quien amaba muchísimo muerte muerte les presentó a su otra hermana vida eterna el hombre tomó la mano de la hermosa vida eterna y ella lo condujo hacia su reino las puertas se cerraron Dani y muerte se quedaron plácidamente por un largo tiempo ella le explicó que vida terrenal muerte y vida eterna eran tres hermanas inseparables muchas cosas confusas suceden durante tu vida y las preguntas más importantes quedan a menudo sin resolver pero entendiendo a muerte las cosas se vuelven más simples y claras un hombre se vuelve cobarde y de voluntad débil la causa de su miedo hacia mí el cual proviene de la ignorancia humana toda su vida terrestre puede volverse vacía y sin sentido explicó muerte pero cuando un hombre tiene verdadera comprensión acerca de mí se vuelve más sabio su vida terrena tiene más sentido a pesar de las dificultades sabiendo esto cada año cada día cada hora de su vida tiene sentido y está llena de propósitos y maravillas y por lo tanto de felicidad con ello una persona se vuelve más valiente ve a las pruebas de la vida no como algo que hay que temer o como una pesadilla sino como a su vida eterna un hombre construye su eternidad por sí mismo su alma se dirigirá hacia allá de la misma manera en que se dirigió hacia la tierra las palabras y vivencias de un hombre durante su vida no son tan importantes lo más importante es lo que piensa son las intenciones de su corazón las que lo guían durante su vida alguien podría siempre tratar de decirle las palabras correctas y hacer obras buenas para parecer bueno con la esperanza de que otros lo amen lo aclamen y lo recompensen lo hace para que otros lo admiren y piensen que es una persona muy importante y justa pero todo esto es para su propio beneficio y no el de otros otra persona podría decir las palabras adecuadas y también realizar buenas obras pero no para su propio beneficio sino para los que están a su alrededor se beneficien todo esto porque sabe que algún día yo vendré y vida eterna vendrá conmigo sabe que será igual tanto en la vida eterna como lo fue en la vida terrenal exactamente de la manera en como él es verdaderamente no de la manera en que pretende ser entonces que pasa si la segunda persona hacía obras buenas para su propio beneficio y no para el de otros entonces también se ganaría la vida eterna Dani dudó de lo que la muerte le decía puede ser nadie sabe verdaderamente porque alguien escoge hacer cosas durante su vida un hombre puede engañar a cualquiera porque nadie sabe las verdaderas intenciones de su corazón solo él y yo vida terrestre le trajo muchas almas diferentes a muerte pero ella las trató a todas de la misma manera ricos o pobres un rey o un mendigo sano o enfermo hermoso o feo viejo o joven inteligente o estúpido bueno o malo siempre lo recibió tranquila y sabiamente con flores en cada ocasión aquí el alma de una mujer joven está llorando y gritando no quiero morir aferrándose a la capa de vida terrenal mientras ésta se marcha muerte la toma de la mano cuidadosamente pero el alma se agita de miedo tratando de escapar se niega a reconocer la belleza de la vida eterna y casi se desmaya como si estuviera viviendo una pesadilla durante su paso hacia la eternidad la eternidad será para ella lo mismo que fue su vida después entró otra alma que estaba muy triste parecía que iba caminando entre sueños con vida terrestre incluso cuando llegó con muerte sus pecados parpados se abrieron solo un momento y todo lo que dijo fue aquí no hay nada vacío solo vacío su vida terrenal había pasado como solo un sueño vacío cuando la hermosa vida eterna abrió las puertas delante de ella el alma simplemente murmuró tú no estás aquí vacío el alma pasó aún dormida de una vida vacía al vacío de la eternidad después vida terrenal llegó con un bebé en brazos no hubo tristeza sino increíble alegría y felicidad en este encuentro de las tres hermanas el bebé todavía recordaba sus semblantes las hermanas se pasaron al bebé de una a la otra cuidadosamente y lo entregaron a sus felices padres si alguien le preguntara cómo era eso posible Dani no podría haberlo explicado comprendió totalmente que no había despedida ni por un momento las tres hermanas inseparables permanecían juntas muerte dijo sé prudente Dani piensa en lo que has visto y recuerda la lección que aprendiste de mí sé valiente y recuerda yo no existo de pronto una luz enseguedora descendió sobre las hermanas la luz era brillante mucho más que el sol terrestre pero aún así no le lastimó los ojos a Dani vida terrenal muerte y vida eterna se fundieron en una esfera gigante como el sol este sol irradiaba una increíble sensación de calor que trajo amor y luz a través de su brillo mostrando la verdad Dani lo recordaba lo sabía hacía mucho tiempo incluso antes de que hubiera nacido él sabía la respuesta a este gran misterio la muerte no existe él nunca moriría del todo él era un alma no sólo un cuerpo cuando su alma eterna fue enviada a la tierra visitó su cuerpo temporal como si vistiera ropas las ropas por supuesto envejecen y se desgastan con el tiempo lo mismo pasa con el cuerpo de los hombres enfermará se hará viejo y morirá él no es sólo un cuerpo es más que eso él es luz Dani conocía a este sol este lo crió lo protegió le enseñó y lo amó su luz su luz permeaba a través de cada célula del cuerpo de Dani iluminándolo y alejando incluso la más mínima sombra de todos los rincones era una luz regeneradora y saludable Dani abrió sus ojos su madre entró silenciosamente a su cuarto para cerrar bien las cortinas no Dani la detuvo oh ya despertaste dijo la madre de Dani regresé hace un buen rato y la cena está casi lista pero todavía estabas dormido mira que brillante está el sol mami yo nunca voy a jugar a la guerra su madre lo miró sorprendida y dijo te creo nunca tuviste pistolas a ti no te gustan ese tipo de juguetes nunca pelearé ni empujaré ni molestaré ni les pondré apodos a las personas Dani prometió lo sé eres un buen niño dijo la madre de Dani mientras le daba un fuerte abrazo lo digo yo de verdad quiero ser realmente bueno y no solo para que otras personas piensen bien de mí de hecho tengo que ser honesto estoy perfectamente sano dijo Dani Dani aventó la cobija y se levantó de un salto su madre lo miró sorprendida es cierto lo que se dice el sueño es un sanador silencioso la vida de aquí en este misterio es revelado está llena de gozo y autoconfianza esto le sucedió a Dani un niño de primer grado esto te puede pasar a ti también lo mejor es que no hay nada que temer muchas gracias Yulis suscríbete a nuestro canal tenemos muchos libros para ti en inglés y en ruso también bendiciones nos vemos nos vemos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.